¿Eso es lo mejor que este planeta puede ofrecerme? Creo que debería estar decepcionado. ¡Alguna! ¡Aaah! 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 ¡Tu poder ni siquiera puede ser cosquillas! ¡Soy el ser más poderoso en todo el mundo! ¡Aaah! El retarme a un combate sería su destrucción total! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Si es que desaparece ahora mismo! ¡Aaah! 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 ¡Aah!